La vi, pero que yo la vi y cuando la he hecho la veo, pero... Yo es que... ¿Eres mojoba? No. ¿Te gusta terminar los sitios? Voy a pasar en un punto de momento, no sé si a la gente está interesante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Calla. No, no sé si la gente está. Hay gente que está con mi vida. Hola, ¿verdad? Cantóale. ¿Vas a subir? Ya, me las góndas. No, ya, no. Ya, mi chico, te invito, a subir. No, no. ¡Vas a subir! Por lo que la amor fue justo en tiempo Tu me encontraste justo en tiempo Y cambiaste mi hermosa vida El día de hoy Just en tiempo Te encontraste justo en tiempo Antes de que tu llegaste Mi vida estaba corregando Estoy perdido Las las luces y las paredes Mis bridges han cruzados No hay que ir Ahora tienes que estar aquí Ahora sé solo dónde voy No hay más miedo No doubt a fear I found my way For love came just in time You found me just in time And changed my lonely life Like a day Ba-da-da-da-da-da Ba-da-da-da Da-da-da-da Da-da-da-da Da-da-da-da-da Ba-da-da-da-da Da-da-da-da-da Da-da-da-da-da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!